De portada Mara Lezama paso firme, domina nuevamente las preferencias electorales con más de 20 puntos arriba de su más cercana competidora, Laura Fernández. José Luis Peche está cerca de alcanzar el segundo puesto a la banderada de Vapor, Quintana Roo. Retoma Cancún el liderazgo en el sector hotelero, el destino logró un alojamiento del 81.2% en la semana del 2 al 8 de mayo, el mayor a nivel nacional. Tianguis Turístico 2022 rompe récord de citas. A menos de una semana del inicio de la edición 46 se ha agendado más de 62.000 en comparación con las 40.000 de años anteriores. Para más información recibe tu edición gratuita mandando la palabra alta al 5578602818.